¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar con... Bienvenidas y despedidas. Dice, lo siento, pero debo partir. ¿A dónde vas con tanta prisa? He oído rumores de unos extraños sucesos en mi tierra natal. Yang Wang. Mi hermano sigue allí y me preocupa su seguridad. Ya, ya, ya. No, no deberías ir. Te lo digo porque... Bueno. Ya veo. Qué mal. Se me ha hecho corto, pero ha sido divertido. Cuídate. Vosotros también. Buen viaje. Adiós. Santiago. Tengo que informar al patrón. Adelántate y espera junto a mi barco. Dirígete al embarcadero. No tiene pérdida. Te daré allí tu parte de la recompensa. Ah, vale. Estamos aquí tranquilitos, par diez. Eh, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Maxi ha dicho que espere aquí. ¿Qué pasa aquí? Hola, Kiam. Justo acaba de aparecer este tipo. Dice que aquí tiene asuntos que tratar con Maxi. Ah, sí. Supongo que se habrá ganado su confianza. Eso aparece. Si le gustas al capitán, debe ser bastante fuerte. ¿Qué tal si nos muestras cuánto? Si digo que voy a acabar con Maxi, dirán. Ah, viene a acabar con Maxi. Pues hay que matarle. O sea, que es una pelea sí o sí. Me gusta. Tiene lecciones para interpretar a un personaje u a otro. Para volverse bueno o malvado. Me gusta la idea. Vale, este está utilizando el estilo de Xeom Mina. Estaba utilizando el estilo de Xeom Mina. Que es un estilo ágil como el de Kilik. Y este está utilizando el estilo de Astaroth. Que es básicamente, pues, lento. Y tienes que evitar que te agarre en todo momento. O sea, que lo mejor es estar... Atacando constantemente. Vale. ¿Y problema solucionado? Vale. Este estilo es el estilo de Mitsuru. Y basado en el estilo japonés de Kendo. Vale, por fin me están atacando bien. Imagínate si tuviese que enfrentarme a Maxi. Con velocidad acelerada. Me perdería al instante. Vale. ¡Hala! Y gano. Vamos a hacer otra partida. Y vamos a terminar el vídeo. Vale. 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 Maxi y su tripulación. Dice, ha sido un gran espectáculo. Pues claro que sí. Voto a tal. Así es. He vuelto. ¿No vais a darle una cálida bienvenida a vuestro capitán? Bienvenido, hermano. Nos tenías preocupados. Por cierto, ¿quién es el marinero de agua dulce? Se llama Santiago y me ha salvado. ¿Cómo que mar... Voto a Dios. ¿Cómo que marinero de agua dulce? Yo estuve en la batalla de... Mierda. ¿Qué piensas antes de actuar, Maxi? ¿No recuerdas lo que pasó la última vez? Va, no me sueltes la chapa. Al final salió bien, ¿no? A pesar de la brusquedad de Maxi, Kian no parecía estar enfadado. Seguramente ya estaba acostumbrado a su forma de ser. Mi tripulación es como mi familia, ya me entiendes. Parecen un poco rudos, pero son buena gente. Decías que estabas buscando una... ¿Cómo era? Ah, sí, una fisura astral. Soy un hombre de palabra, así que te ayudaré. Ya estás otra vez haciendo las cosas sin pensar. Va, a ver, ¿qué es eso de una fisura astral? Es una línea que sale a veces en el aire, que salen monstruos de ella. Te lo contaré cuando estén todos aquí. Necesito a toda la tripulación a bordo. Por cierto, aquí tienes tu parte de la recompensa. Un pirata que da dinero. Tardaremos un rato, así que aprovecha para hacer lo que tengas que hacer. Hay muchas tiendas en esta ciudad y sitios estupendos para comer. ¿Por qué no te das una vuelta? Venga. Ahora puedes entrar en las tiendas de Dhaka, donde podrás comprar bienes. La tienda general para intercambiar oro por comida y armas. Y cambiar oro y la moneda universal de Soul Calibur, en los puntos de alma. En los puntos de alma se utilizan para desbloquear cosas. Vamos a ver qué tenemos. Una guarida. Dhaka, una ciudad de comerciantes situada a poca distancia del río. Todavía no era muy conocida entre los viajeros, pero estaba empezando a ganar fama por ser una parada clave en las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Verodeé sin rumbo fijo por las calles atestadas de gente en las que el traje no parecía no cesar nunca. Voy a visitar el mercado. Mientras exploraba el mercado, distinguí la nítida voz de una mujer entre el camor de la multitud. Oye, ¿te acuerdas de esos rumores sobre demonios en la aldea cerca de aquí? Empezaron hace un año, ¿verdad? Me dices que los fríos. Y he oído que se hicieron cargo de todos los demonios de una vez por todas. ¿En serio? ¡Ey! De verdad. Seguro que fueron los calificadores. Otra vez con eso. Hay cosas más importantes de las que un parse. Vamos, date prisa, tortuga. Tortuga. Oye, espérame. En cuanto desaparecieron de mi vista, intenté recordar dónde había oído hablar de los calificadores. Y entonces me vino a la mente. Había combatido contra ellos en la fisura astral. Ahí estás. Te estábamos buscando. El capitán tiene algo que decirte. Seguro que te interesa. Volvemos a estar aquí. ¿Has oído hablar de Yang Wang? Es un puerto en Ming. Últimamente nadie puede entrar o salir de allí. O eso dicen. La información proviene de una fuente fiable. Dicen que una neblina roja cubre la zona. Puede que sea una epidemia o algo así. Y el crimen se ha vuelto un problema también. Haoran dijo que estaban ocurriendo cosas extrañas en Yang Wang. A juzgar por lo que sabemos, es bastante probable que haya aparecido una figura astral allí. Pues vamos allá. Podemos llevarte a Yang Wang si quieres. Vale. Vamos allá. ¡Ostras! Ahora además de la ruta principal, puedes desviarte y explorar diferentes zonas a lo largo de tu viaje. De camino a tu destino es posible que te asalten enemigos, pero ten en cuenta que no te curarás automáticamente durante la travesía. Por eso es vital que uses de manera adecuada tanto la comida como las armas y te derrotan la exploración al barcabado. Se te deducirán todos los gastos y volverás a la zona desde la que partiste. En balanza del alma puedes acometer los tipos de misiones. Misiones secundarias o principales. Vale. Desde el menú del jugador podrás repetir aquellas misiones que implican luchar. Sin embargo, completar estas misiones por segunda vez solo te recompensará con oro. Vale. No, no quiero salir de este modo. Quiero moverme. Vamos a hacer el de mercader de los humedales. El gremio de mercaderes de Dhaka está intentando reparar una esclusa, pero los bambidos no hacían nada más que interrumpir las labores de reparación. Necesitaban a alguien que los protegiese. ¿Y quién era yo para negarme a su petición? Vale. Vamos a quitar la comida. Vamos a empezar el combate sin comida. La ciudad bengalí de Dhaka está situada junto a una amplia región de los humedales. Aunque su puerto está lleno de barcos mercantes que viajan por el cercano afluente del gran río Ganges, aunque su puerto está lleno de barcos mercantes que viajan por el cercano afluente del gran río Ganges, el desarrollo de una ruta terrestre ha quedado en el limbo. Madre mía, madre mía. ¿Qué me pasa a mí hoy? La ruta terrestre consiste en un camino de madera que se extiende por las extensiones pantanosas que rodean la ciudad. Los puntos en los que se cruzan los canales y arroyos retorcidos de la zona son de difícil acceso y están mal conservados, lo que limita el tráfico. Es tu primera vez en tu cam... ¡Oh, mierda! Eso... ¡Uy! ¡Es tu primera vez en tu camino de madera! ¡Cuidado por donde pisas! Mi cliente es un importante mercader de Dhaka. Su gremio me ha contratado para vigilar los trabajos de reparación del camino. El camino terminaba abruptamente en un banco de arena. Al parecer, buena parte del puente que debía estar allí se ha ido con la corriente. ¡Oh, no pensé que hubiese tantos daños! ¡Bueno, todo el mundo a trabajar! ¡A la orden! ¡Mantente alerta! ¡Todo el mundo teme a los bandidos que supuestamente vagan por la zona! ¡Uy! Perdón, perdón. Es que quiero ponerlo en la voz de Hulk Hogan. O es la de Macho Man. No me acuerdo ahora. Las inundaciones causadas por la rotura de una esclusa afectaron al comercio. Sin embargo, unos forajidos robaron y espantaron a los trabajadores encargados de reparar el problema. Por lo que apenas se había avanzado. Es que quiero ponerle la voz esa. Porque se la había puesto en el vídeo de práctica y no... Y quiero mantenerme constante. ¿Cómo está? Bueno, han desaparecido tramos enteros del camino. Así que falta madera. Serán 10 días como poco. ¡Oh, no! Llavero, me lo temía. Bueno, tengo asuntos que entender en la ciudad. ¡Sigue trabajando! Sin embargo, los problemas llegaron una noche poco después de la marcha del mercader. ¿Qué? ¿Buscando pelea otra vez? Al parecer, los forajidos que habían impedido los trabajos de reparación habían hecho acto de presencia. Me enfrenté a ellos, pues era mi deber. ¡No te metas! Bueno, pues tendré que meterme. Luego tendré que seguir explorando el mapa, porque este tipo de peleas están interesantes. A decirme si queréis que muestre peleas de... Peleas de esto. Partes de las misiones secundarias o simplemente queréis... O simplemente queréis... Que os muestre... Eso, que si queréis que os muestre peleas de... Uy, perdón. Este tío es duro, debería centrarnos. Si queréis que os muestre misiones secundarias o si solamente queréis que os muestre las misiones principales. Aquí, parece... Ponedmelo en los comentarios, aunque sea. Ahí está. Vale. ¿Alguien más? Venga, vamos. ¿Me curo? Buen golpe ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Dime, Dime! ¡What?! ¡Suscríbete al canal! Otro menos Esta batalla no la voy a ganar Pero he ganado igual Vale Las reparaciones se completaron 10 días después de que se ahuyentaran los forajidos Y la ruta terrestre se reabrió Sin embargo tenía la sensación De que el final de la historia estaba aún por llegar Vale Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Un poco más corto del habitual Si os ha gustado dadle a like Espera un momentito Las ciudades pueden subir de nivel Ayudando a otros a través de las misiones Que están disponibles a medida que avanzas con la historia Cuando una ciudad sube de nivel Sus tiendas tendrán mejor mercancía Y sus instalaciones mejorarán Así que asegúrate de seleccionar misiones Para ayudar a otros Vale Vamos a dejarlo aquí por hoy Ahora sí que sí Si os ha gustado dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!